Aquí terminamos este primer bloque de información. Nos vamos con música, la que ponía este fin de semana Iván Ferreiro en el Auditorio y Palacio de Congresos El Batel. Enseguida recuerde los deportes con Pedro Caparrós. Nosotros volveremos mañana con más noticias. Gracias por estar ahí. Adiós. Abrázame, no me digas nada, solo abrázame, me basta tu mirada para comprender que tú te irás. Abrázame, como si fuera ahora la primera vez. Como si me quisieras hoy, igual que ayer. Abrázame. Si tú te vas, te olvidarás que un día hace tiempo ya, cuando éramos niños me empezaste a amar. Ya te di mi vida, si te vas, si tú te vas. Ya nada será nuestro, tú te llevarás. En un solo momento, una eternidad, me quedaré sin nada, si te vas. Abrázame, no me digas nada, solo abrázame, no quiero que te vayas. Pero sé muy bien, pero sé muy bien, que tú te vayas. Abrázame, como si fuera ahora la primera vez. Como si me quisieras hoy, igual que ayer. Abrázame.